Bueno chicas, os iba a decir buenos días, pero es que van a darlas una, ¿vale? Y hoy nos hemos levantado tardecillo porque ya estamos de vacaciones oficialmente navideñas y eso, nos hemos levantado tardes, hemos estado desayunando y bueno, he estado subiendo el vídeo, estoy subiendo el vídeo de ayer y un poco así, y se me ha olvidado un poco el tema del vlog Así que bueno, pues paso a estas horas para saludaros y bueno, pues todavía hoy no sabemos qué vamos a hacer y yo necesito planes navideños, así que a ver si Feme Cantero pasa por la cocina y decidimos qué vamos a hacer hoy porque también viene, hoy que es jueves, viene la señora que nos ayuda en casa así que, pues no sé Estoy mirando la cuenta de Instagram de el gato preto de la tienda de decoración y madre mía, qué cosas más bonitas Estoy enamorada de estos cojines de gatitos no sé si sois asiduas a la tienda pero estos cojines me encantan, son preciosos y este tipo de cómodas también me parecen chulísimas así que nosotros tenemos tazas de este estilo y bueno, este estilo en concreto es el que le gusta a Paco pero a mí hay otro que me gusta más no sé si saldrá ahora por aquí es que mirad qué cosas más bonitas, eh mirad qué colorido me parece chulísimo y además Paco es un amante absoluto de los gatos así que cualquier cosa de estas le encanta esta es la taza que a mí me encanta es chulísima, ese gatito me encanta o sea, el gatito de la foto muy mono pero el de la gataza me encanta qué cosas más bonitas mirad ese espejo para el tocador madre mía, qué bonito mirad, ahí está otra vez, me encanta bueno chicas, habéis visto el sol que hace finalmente hemos decidido salir wow, qué caca tiene la cámara hace muchísimo sol, está mejor en la calle que en casa y bueno, pues vamos a ir a mirar unos regalitos que tenemos todavía pendientes y a pasar un poco el día fuera así que bueno, ya os iremos contando por cierto, habéis visto qué color tan preciosísimo como sé que me vais a preguntar os digo que es un suede un liquid suede de NYX y es en el tono Kitten Hills os dejo ahora una captura porque seguro que lo he pronunciado mal veis, es el liquid suede, o sea, esta nomenclatura de aquí Kitten Hills, o como se diga y esta, esta de aquí bueno chicas, pues al final hemos acabado en Foster Hollywood FM Cantero está súper contenta muy contento ¿por qué te encanta Foster Hollywood? ah, porque la comida está muy buena ¿te gusta la carne? le gusta muchísimo la carne se comería la vaca entera y aquí exactamente ponen raciones grandes cantidad y vacota, me encanta es mi primer día de vacaciones hay que celebrarlo, ¿verdad? hay que celebrarlo sí y yo me he pedido pasta que se llama no sé qué cabatti y tiene mezcla de quesos y a mí el queso me encanta bueno chicas, acabamos de llegar a casa son las cuatro y media y bueno, me voy a sentar un poco en el estudio hasta que llegue la señora que nos ayuda que se llama Loli, la queremos mucho en casa y bueno, quería hacerle un regalito aparte de unas cositas que le había comprado quería hacerle una lámina y bueno, ya empecé ayer a a probar a ver qué cositas iba a hacer y bueno, os voy a enseñar un poquito para que veáis la idea bueno, esta es la lámina que quiero hacerle quería hacerle como una especie de lámina para ponérsela en un marquito y bueno, estas típicas láminas que ponen en esta casa viven Loli, una personita de gran corazón que realmente es que ella tiene un gran corazón y su querido amigo Rocky un peludo de cuatro patas adorable bueno, qué pasa con esta lámina que no calculé bien y por ejemplo, las frases con que no quiero destacar tanto me han salido muy grandes y es algo que no me gusta porque como veis al final no tiene margen por los lados y no queda centrado, no queda bien entonces lo que quiero hacer es las frases que están en negro que sean un poquito más pequeñas así que voy a repetirla aunque por ejemplo, Rocky me ha gustado mucho la tipo adorable en mayúscula también me ha gustado mucho pero por ejemplo, estas quiero que sean un poco más pequeñas así que voy a repetirla y bueno, pues a ver qué tal no sé si será un regalo súper súper por eso he comprado otros detallitos pero bueno, me apetecía que tuviera algo especial porque para nosotros Loli es muy especial y queríamos que... bueno, yo quería hacerle así como un detalle personalizado que creo que le puede hacer ilusión porque las cosas que se hacen a mano creo que tienen mucho cariño y bueno, quería transmitirle un poco ese cariño que le tenemos así que bueno, voy a seguir practicando y a ver qué tal cuando la tenga, pues os enseño Bueno, chicas, no me ha dado tiempo a enseñaros la lámina que estaba haciendo o sea, cómo ha quedado realmente no ha quedado 100% a mi gusto pero es que el tiempo jugaba en contra y bueno, pero lo mejor de todo ha sido cuando Loli ha abierto su paquete y he visto que sus ojitos estaban brillantes y era como... ha sido muy... no sé, a mí me ha ilusionado la verdad así que no descarto hacer alguna laminita más para gente especial y nada, ahora nos hemos vuelto a meter en el coche y vamos a hacer más compritas porque queremos quitarnos cuanto antes la compra de regalos y disfrutar del resto de las vacaciones con todos los deberes hechos bueno, chicas, acabamos de entrar a Primark y a que no sabéis que me he comprado es que me había interrumpido el Femme Cantero dime yo te espero en la zona de maridos ahí espero que hay unos sillones, ¿vale? venga, vale pues he comprado una cosita en Pantana bueno, me la ha regalado el Femme Cantero y yo no he podido resistirme a entrar a Primark para ver las cositas o sea, no puedo evitarlo luego os enseño las cositas bueno, chicas, ya estoy en casa ya estamos en casa son las diez y media y bueno, quiero enseñaros la cosita que me ha regalado el Femme Cantero de Pandora he tenido muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas es el anillo del aceito que tantas veces he visto y me enamoré desde la primera vez que lo vi y es en oro rosa, ¿vale? es preciosísimo o sea, muero de amor he hecho una foto de él con la cámara o sea, he hecho varias fotos y todas me gustan es como, oh Dios mío, qué bonito queda aquí oh Dios mío, qué bonito queda aquí así que no descarto subirlas todas porque es que es preciosísimo mirad qué bonito mirad, chica no me digáis que no es bonita la foto es que es preciosa ¿no os habéis enamorado ya? porque yo, cinco veces por lo menos bueno chicas, son las 11 y 23 y bueno, pues ya me he bajado del estudio he estado editando las fotos de mi anillito que es que estoy enamorada o sea, es que es precioso, me encanta y bueno, pues vamos a ver la tele un poquito y como ya no hay preocupaciones de madrugar pues súper guay así que chayipirule no sé cuándo nos acostaremos me encanta cuando nos acostamos tardes porque estamos de vacaciones aunque mañana voy a la inauguración de NYX así que tengo o sea, hemos quedado a la 1 allí en el centro así que pues es súper guay porque tengo muchas ganas de ver la tienda dicen que es la más bonita tan abierta hasta el momento así que tengo muchas ganas de ir de ir de ir y y y y y y